Rodolfo Guadalajara, el titular de Citeur, está platicando a usted sobre el transporte en puerta, el que ya está vigente y el que ya está por venir. Rodolfo, explícanos un poco la reestructuración de rutas en el centro histórico con motivo de las obras. Mira Marcos, lo que estamos haciendo es redistribuir las rutas, hay 28 rutas que pasan por alcalde, que fueron removidas de su derrotero original, ¿qué quiere decir? Ya no pasaran por alcalde en estos cuatro meses por las obras, una vez concluidas las obras es importante decirlo porque es una duda de todos los vecinos, van a regresar al alcalde, no van a cambiar sus derroteros, eso hay que señalarlo con puntualidad. ¿Y qué estamos haciendo? Pues haciendo una mezcla para que no haya afectación general, es decir, las rutas deben llevar a los usuarios cerca de su derrotero, no podemos desviar una ruta de alcalde a Enrique desde León, a La Calzada, entonces ya no tiene objetivo, ya no cumple con su fin y entonces el usuario ya no podrá llegar a su destino. ¿De norte a sur qué calles están utilizando? De sur a norte te digo, se desvían en Herrera y Cairo, es donde ya está el cierre, y se distribuyen hacia el poniente de la ciudad, hacia Federalismo, en dos o tres calles hacia Federalismo y en Oriente, es igual en Belén y Liceo, se distribuyen para incorporarse todos en la normal, otra vez en la normal se incorporan y unas siguen por alcalde y otras por Ávila Camacho, conforme a sus derroteros. Entonces hay una distribución, son 28 rutas, no todas pasan por una misma calle, se distribuyen, pero van lo más cerca posible al alcalde para poder seguir prestando su servicio. Sabemos que las calles del centro, todo el mundo nos ha preguntado, oye, pero ¿por qué esta calle? ¿por qué la otra? La calle no puede, sí puede, no soporta. Ninguna calle del centro soporta, o sea, somos realistas. Las calles son angostas, son viejas, pasan por fincas viejas, pero no hay ninguna otra alternativa, ninguna otra alternativa vial. Algunas personas, vecinos, nos hicieron algunas sugerencias, por ejemplo, de mandar camiones anormalistas hasta circunvalación. Yo decía, bueno, si tú eres el usuario, te vas a dejar circunvalación y normalistas, ¿cuántas cuadras tienes que caminar? Entonces tratamos de buscar un equilibrio entre los vecinos afectados y entre los usuarios del transporte público, que son cerca de 80 mil diarios. O sea, es grande la cantidad de usuarios. La policía vial, por supuesto, trae un operativo permanente, son cerca de 50 agentes viales que están en los cruces, en las calles, donde hay colegios, haciendo los desvíos, atendiendo al transportista en las dudas, atendiendo al usuario del vehículo particular, dando la información. Y, por supuesto, estamos monitoreando junto con el Colegio de Ingenieros, Protección Civil y la Secretaría de Obras, aquellas fincas que levantaron la mano diciendo, yo tengo miedo de que a mi finca le pase algo. Entonces están haciendo dictámenes antes y durante estos desvíos para hacer por el seguimiento técnico, si está pasando algo o no. Porque si no, bueno, va alguien a aprovecharse para decir, oigan, remodelen mi casa, ¿verdad?, porque me la está perjudicando la línea 3. Pues se puede dar el caso que dentro de dos meses digan, hay una afectación en mi casa y no sabemos si sí o si no. Confiamos, por supuesto, en los ciudadanos. Por eso, en conjunto con ellos, tomamos la decisión de intervenir antes, para ver la finca cómo estaba y cómo estará durante el proceso. Rodolfo Guadalajara, ¿a Citeur en cuestión de sus rutas superficiales le ha afectado esta reestructuración? No, 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 no. Lo que creemos es que va a crecer en usuarios estos cuatro meses la línea 1, toda vez que sigue siendo un medio de transporte paralelo alcalde, hay entre 5 a 3 cuadras dependiendo dónde lo tomes. Entonces a lo mejor la gente operará en vez del camión por la línea 1. La línea 1, ¿cuántos pasajeros se está moviendo diarios? 152 mil diarios. ¿La línea 2? 110 mil. Entonces es todavía más intensa. Bueno, es más intensa la línea 1, pero tiene más trenes la línea 1. Ah, tiene más trenes. Tiene más trenes. Pero la línea 2 también ya va a saturar, también va llena, ya tampoco no se distingue horas valle y horas pico. El gobernador del estado ha, voy a decir entre comillas, presumido que dentro de muy poco tiempo, Citeur tendrá un nuevo sistema de trolebuses. ¿En qué consiste eso? Bueno, ahorita los trolebuses son operados por Sistecosome y se adquirió el año pasado 25 unidades. Estos trolebuses que teníamos en Guadalajara tienen cerca de 40 años, 36, 40 años, incluso se compraron usados. Y la verdad es que era una mala imagen y un mantenimiento ya imposible y se adquirieron 25 unidades. Se van a estar adquiriendo un tanto más cada año hasta renovarlas por completo. Ahorita ya se sustituyeron por cambiones de altas especificaciones mientras llegan las unidades de trolebuses. Ese es el futuro, ¿no? De que se modernice todo el transporte público lo más que se pueda. ¿Cuándo el gobierno del estado le ofrecerá a la zona metropolitana un sistema de trolebuses eléctricos, por supuesto, a 100%? Al finales de este primer semestre del año yo creo que empiezan a llegar las 25 unidades y vamos a ver un trolebús muy moderno. Importante. Ahora, yo pregunto, en el caso de la línea 3 que va a operar Sitegur cuando dentro de 3 años se esté funcionando, hay una cuestión, ¿va a haber posibilidades de que las líneas 1 y 2 del tren eléctrico se emparejen aunque sea poquito o se tiendan a ser tan modernas o a parecerse a la línea 3? Bueno, tan como la línea 3, no. Digo, los años, 25 años después son tecnológicamente un brinco muy grande, pero la modernización y ampliación de la línea 1 viene a darle algo de modernidad. En este caso, ¿podemos proyectar la imagen del vagón de la línea 3? ¿Lo tenemos a disposición? A ver, vamos proyectándolo simplemente para que quienes nos llegan a través de internet estén viendo cuál va a ser el tipo de vagón de la línea 3, ¿sí? Ahí está. Bueno, Rodolfo, dinos las características de estos trenes. Pasajeros, longitud, dimensiones, en fin. Son de 65 metros de longitud, es un tren de 2,75 metros de ancho, es de la marca Alstom, son franceses, es un tren corrido tipo metro, en realidad es un metro ligero, lo que hacen estos trenes es que tienen el mejor sistema de seguridad, de control y señalización, su CBTC, es prácticamente un sistema automático, nomás le llamamos en el argot del ferroviario, es sistema automático con conductor, que quiere decir prácticamente va automático, pero está asistido siempre con conductor. Esto lo hace muy moderno, es una línea confinada al 100%. ¿Qué pasa en un futuro? Vamos a pensarlo, queremos ampliar, necesitamos más, ya está sobrepasado en cuanto a los usuarios, solamente se soluciona con más trenes. De inicio tiene una frecuencia de 4 minutos y medio a 5, estos pueden llegar a tener esta línea 3, puede tener una frecuencia hasta de 90 segundos, de manera puntual, solamente con más trenes, sin ningún otro tipo de inversión. ¿Sin riesgo? Sin riesgo, porque ya va prácticamente automático, ya este va controlado con el sistema de control y señalización prácticamente con una frecuencia de 90 segundos, eso es en un futuro de 10, 15 años, y así lo amerita con la cantidad de usuarios, solamente se mejora la frecuencia de paso. ¿Qué es lo que nos sucede con la línea 1? La línea 1 había que modernizar las subestaciones, los sistemas de control y señalización, no es confinada. Pongo un ejemplo, yo escuché muchas veces que la línea 2 estaba sobredimensionada, que era exagerada, pues hoy te digo que la línea 2 tiene andenes de 120 metros, las subestaciones están preparadas, también la línea 2 solamente se le ponen más trenes y no tiene ningún problema de construcción ni de tecnología ni de nada. En este caso, ¿serán técnicos franceses los que operen la línea 3? Todas las líneas, lo técnicamente conducente es que una vez que se empiece a trabajar, se empiece a trabajar junto con el sistema operador con Citeur, estamos monitoreando todo el tiempo la fabricación de los trenes, el desarrollo del centro de control y nos obliga a los constructores de trenes, en este caso, Alston, a capacitarnos hasta seis meses, un año, sobre el manejo, mantenimiento, menor, mayor, todo el manual de operaciones de los nuevos trenes. ¿Mandarán personal tapatío a Francia? Seguramente que sí, en algún momento. Importante. Ahora, vamos diciéndole a la gente del oriente de Guadalajara, a la zona de Guadalajara, Oriente y Tlaquepaque, ellos, ¿dónde van a ver qué va a pasar y dónde van a tomar su línea 3? Pasa en la avenida de las Torres, empieza, donde está la central camioneta exactamente, ahí empieza. Ahí empieza, es la primer terminal, si lo vemos desde ese lado de la ciudad, ahí empieza, está al lado de la central camioneta, que está en la avenida de las Torres, se incorpora a Revolución, digo, Francisco Silva y posteriormente Revolución hasta Plaza de las Banderas hasta Alcalde. Sí, entonces, ahí va a ir por arriba. Toda esa parte se le va a ir. ¿Dónde se mete? Ya en Plaza de las Banderas, en la Plaza de las Banderas, se vuelve a meter. Ahí se empieza a descender. Ahora, en la parte oriente de Guadalajara, más o menos, calculas cuál, qué población podrá usar la línea 3? Por parte, no me lo sé, pero en términos generales se prevé de inicio 233 mil usuarios. Porque tengo entendido y nos lo explicaba el diputado presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, que una ruta se llena y se vacía a cada determinada longitud. Sí. que por ejemplo de Zapopan a Plaza Patria, una vez de Plaza Patria al centro, otra vez del centro a la bandera, otra vez. Eso, ese estudio está previsto en la línea 3, Rodolfo. Claro, claro, de hecho, los estudios de la línea 3, el estudio socioeconómico que se hizo, hay varias variantes en cuanto a su trazo, si partimos de Zapopan hacia acá, la ruta no era viable hasta la normal, tampoco era viable de la normal a Plaza de la Bandera, la ruta es viable con todo el trazo, que es el eje de movilidad más importante en la zona metropolitana junto con periférico. Son los ejes de mayor demanda de usuarios. Rodolfo, de la central camionera a Tonalá hay escaso, poquitito, un kilómetro y fracción o qué sé ya, ¿hay proyecto para llevárselos a esa pobre gente de Tonalá que también tiene derecho? Yo creo que la siguiente fase de crecimiento de la línea 3 debe ser Tonalá y no es complicado. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de línea 3? No lo sé, pero si la superficie debe estar alrededor de mil millones de pesos por medio. ¿Mil millones de pesos? No, bueno, con lo que ingresa Tonalá en un año tiene. Bueno, en este caso, Rodolfo, Rodolfo, el personal que tiene Citeur en este momento ¿está capacitado para manejar una obra de esta naturaleza? Estamos en ese equipo, estamos trabajando, sí están altamente capacitados todo el personal, es personal de 25 años, Citeur tiene un reconocimiento internacional por su capacitación, por su compromiso con la institución, evidentemente la capacitación para cada tren se da en particular, no hay un tren en todo el mundo igual a otro, en el caso de la línea 3 tendremos que capacitarnos en la operación y manejo de la línea 3, en particular los que vayan a operar, los conductores, los de centro de control, los de operación, los de mantenimiento tendrán que tener una capacitación específica para la línea 3. Le pregunto a Rodolfo Guadalajara ¿cuántos trabajadores tiene Citeur en este momento? ¿Cuántos tendrá a partir de la operación de la línea 3? Una respuesta después de unos mensajes.